y vamos a ver cómo aplicar dos tonos en un mismo panel y aplicando el barniz de una sola vez en los dos tonos porque muchos no recomiendan hacer esto que estoy haciendo pero depende de cada uno y tiene que tener rayones también la pintura anterior para que se adhiera bien la pintura al panel y haciendo esto al mismo tiempo no queda una línea bien marcada entre las dos pinturas ya también a mi pintura como es a base de agua le puse un secante extra para que la pintura secara lo más fuerte posible y una vez terminando de pintar con 25 psi de aire lo cociné por 15 o 20 minutos y de ahí lo empecé a tapear con el tape azul a muchos les gusta otro tipo de tape pero también está perfecto porque nosotros sabemos cuál material nos gusta usar para que nos quede una línea casi perfecta y muchos podrán decirme que estos colores son mucho más fácil para hacer pero yo también lo he hecho con blanco perla arriba y la parte de abajo es gris siempre empiezo por la parte de abajo de ahí le hago el mismo proceso le pongo el tape azul bien empapelado y de ahí recién el blanco y después la perla pero quisiera saber cómo también ustedes la hacen para yo ir aprendiendo otras formas diferentes y una vez listo empecé con la parte de arriba y acuérdense que normalmente son de 20 a 25 psi de aire con la pintura lo primero que estoy aplicando es un blender le dicen wet bed la usamos con space hacker y luego la pintura esto sirve para difuminar mejor la pintura y la pistola que estoy usando es la 5000 de sata 1.2 rp y está costando por los mil dólares o poquito más y una vez terminando de pintar empecé a quitar el papel para ver cómo quedó y vean qué tan fácil salía y la línea quedó perfectamente bien y una vez terminando de quitar el papel la cocine por otros 20 minutos y de ahí aplicar el barniz y el barniz la voy a aplicar con una pistola sata 5500 rp y 1.2 y con 28 psi de aire pero también se puede hacer con menos aire o con poquito más aire depende de cada uno porque como les he dicho siempre que cada quien tiene su forma de sprayar muchos lo hacen más rápido y otros son más lento así es que creo que todo está perfecto y así es que amigos cualquier duda pregunta en los comentarios saludos y bendiciones nos vemos a la próxima